Música Cuando las tropas mambisas toman vayamo, el pueblo reclama a gritos a Perucho Figueredo la letra del himno nacional, pues ya se sabía en la música. Sentado en su corcel, lápiz en ristre, Perucho redacta las estrofas que, de mano en mano, serían copiadas por decenas de vayameses. Seis muchachas de tez blanca y otras seis mulatas y negras entonan el himno, coreado por miles de patriotas. A partir de 1980, esta fecha se reconoce como el Día de la Cultura Cubana. Música Natural de Encrucijada, hoy provincia de Santa Clara, desde su llegada a La Habana se vinculó con lo más progresista de la juventud ortodoxa. Al implantarse la tiranía batistiana, junto con Fidel, va reuniendo lo mejor de la joven generación y deviene segundo jefe del movimiento que, el 26 de julio de 1953, trató de conquistar el cielo por asalto. Aprendido por la soldadesca, fue alevosamente asesinado. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Música Música Música